hola que tal aquí estamos de nuevo en kingdom com deliverance estábamos en la aldea de thalmberg que habíamos venido a resolver un par de asuntos y ahora nuestra idea era ir hacia privislavich empezar con la reconstrucción de la aldea de esa otra aldea el único problema este es el camino que lleva a ucic la verdad me encantaría ir a ucic y encargarme las misiones que tenemos pendientes allí pero creo que no son un tema prioritario tendríamos que ir hacia privislavich y después a scalitz a rescatar a la chica que está secuestrada más que nada porque ir hacia ucic nos supondría un rodeo bastante importante entonces bueno tendremos que ir a ese pueblo en otra ocasión sin embargo antes de abandonar thalmberg que estuvimos viendo que había un tesoro escondido por aquí creo que era el 18 vale en el camino de ucic y el castillo es donde estamos ahora está justo atravesando el estanque que tenemos delante ese estanque de ahí como no hay puente me parece o sea así que hay puente pero no en esta zona de aquí que es la que nos interesaría a nosotros esta zona que está dando al este sino que el puente está por ahí en dentro del pueblo así que bueno habrá que rodearlo un poco pero en fin tampoco es un gran problema pero sí que nos desvía un poco de nuestra de nuestro camino veamos uy quieto caballo vale lo dicho el estanque aquí está la casa de baños vale podemos venir por aquí vale y ahora en principio a ver volvamos a ver el mapa vale estamos en el puente que hay debajo del estanque en este mapa estamos donde la casa es cuestión de ir bordeando el estanque si es que podemos porque la mira hay un pescador vale esta es la casa del pescador lógicamente a ver a ver si encontramos algún alguna manera de aquí tenemos el lavabo a ver si podemos venir por aquí es que el terreno es un poco empinado vale pero veo que por aquí se puede tirar bien vale y este es un furtivo no en serio a ver creo que el tesoro tiene que estar aquí porque según el mapa aparece aquí aparece la señal de de la caza entonces yo entiendo qué es eso de ahí entonces el tesoro debe ser lo que guarda pues este cazador furtivo a ver me pongo las protecciones por si acaso y a ver vamos a ver si está aquí lo que tú digas el placer de la visceración gorro de caza vale buenos gronchens o receta de chotacrab de chotacabres perfecto nos viene perfecto porque era la próxima que quería comprar a ver cómo que la reputación si si este es un furtivo enfréntate a mis puños de hierro a la adiós a dormir a ver no merece la pena matarlo pero me quedo con esto carne de cerdo carne de venado que comida llevo encima carne de jabalí vale llevo comida de sobras y de hambre estamos a 70 va a ese no podría robarle algo de comida pero creo que no merece la pena a ver veamos de lo que hemos afanado esto es para la caza me parece vale pues para el caballo el 18 es el que acabamos de hacer a pues lo dejaré recién voy a dejar el mapa en la taberna bueno en la taberna en lo que es nuestra nuestro baúl que hay ahí en la taberna y así ya no lo tenemos en el inventario no es que ocupe mucho espacio pero al menos para tener un registro de qué tesoros hemos ya recogido a ver creo que me desviado un poco aquí está el camino por el que hemos subido vale y la taberna debería estar no sé si puedo pasar por aquí pero es que la taberna está aquí delante me parece sí aquí está vale a ver caballito no sé por qué no lo había puesto en el caballo pensaba que lo había puesto vale pues nada vamos a guardarlo directamente y una vez hecho esto podremos ir hacia primis la beach vale esto lo muevo no me acuerdo qué más habíamos pillado bondado documentos no vale el gorro también lo podemos quitar y el mapa hay las sandalias también vale creo que el resto vida en la taberna a este aún no lo este no lo he leído vale bueno cuando tengamos un momento podemos hacer algo de lectura porque el problema es que los que son el volumen 4 se necesitan nivel 15 y no tengo demasiadas habilidad habilidades a ese nivel ok pues ahora que ya hemos hecho este del tesoro podemos ir hacia los bosques vamos a encontrar pues la aldea de la que somos ahora merinos vamos a ver no sé si sabré encontrar previs la beach yendo campo a través para no ir siguiendo los caminos todo el rato a ver aquí hay una gran explanada pero de momento no parece que haya nada interesante por aquí aquí unos cuantos árboles cortados pero nada que llame la atención especialmente lógicamente este rastro lleva hasta el campamento de leñadores que es la primera parada hacia previs la beach a ver es que aquí está el problema que me da miedo perderme si no sigo el camino a ver de momento como tengo que seguir recto a ver podemos probar ir por aquí que hay aquí abajo es una onda nada interesante a lo mejor es un punto de caza o algo pues no parece que no vale hay que ir hacia el noroeste me parece todo más hacia el oeste que hacia el norte pero a ver si podemos encontrar el pueblo sin perdernos o qué es esto es un campamento de bandidos o qué raro no veo nada bueno está claro que es un campamento pero a lo mejor no es de bandidos no me va a dejar ah pues sí vaya eso sí que es una sorpresa en serio tío solo hay esta puta mierda bueno espero espero que hayamos subido algo de habilidad bueno pues una buena decisión que nos llevamos de aquí así que nada volvamos a montar y volvamos a ver caballo a ver si puedo encontrar un camino que esté practicable vale ya podemos tirar a ver hasta dónde nos lleva nada parece que por aquí está todo deshabitado no hay ninguna señal de la ni lugar interesante ni campamento ni tumbas vale aquí tenemos un camino pero creo que no lleva hacia Prislavitz tenemos que seguir hacia el oeste vale aquí hay un estanque que esto tiene pinta de punto de caza a ver si nos lo confirman o es solo pues nos parece que es solo un estanque pero no parece que hay nada especial vale aquí hay un molnillo por donde cae el agua pero lo he dicho parece que nada de especial pues nada seguimos ahora que lo pienso no sé el arroyo que va bueno que pasa por Prislavitz no sé de dónde viene a ver esto es un camino no sé si es un camino que lleve al pueblo a ver a ver ojo que ahí se ven ah mira ahí está la iglesia de Prislavitz se ve en lo alto vale de acuerdo pues hemos conseguido llegar a la aldea a ver tampoco era súper complicado joder que susto me ha dado vale veo que han hecho una buena limpieza vale pues se han puesto las pilas y han cortado los árboles han limpiado todas las casas de ruedas que había y bueno y han quitado todas las tiendas de los bandidos pero hablando del arroyo aquí está a ver mi caballo va a ser capaz de cruzarlo sin hacer el el burro pues parece que no no debería haber un puente a ver caballo hijo mío haz algo útil está como que quiere y no quiere subir ahora porque el puente donde está a este camino a donde lleva este camino vale genial este camino se pierde perfecto ah el puente está ahí vale eso es porque he entrado por esta zona de aquí así que me he dejado el puente atrás vale veo que hay un campamento ahí montado a ver quiero ver ese campamento a ver un segundo me voy a quitar los pacinetes que sepan que sepan que soy yo que soy el merino refugiado refugiado vale será que los refugiados de Ratai han trasladado su campamento aquí no se puede churrar esta hacha pero bueno igualmente tampoco pensaba hacerlo ya que la necesitan para trabajar vale vale pues esto parece que los refugiados han trasladado su campamento así que vamos a hablar con Marius a ver que podemos empezar a construir o bueno a ver que quiere hacer aquí hay un soldado durmiendo a ver Marius que me cuentas por supuesto si justo acabamos ¿dónde está? vale a ver tenemos mucho trabajo por delante que de los salarios de los trabajadores a ver como puedo decir que ¿dónde está? ¿dónde está? ya he dado un poco de pensamiento en tu nombre incluso lo escribí en la cadena de cuentas todo se registra ahí voy a hacer una nota de cada cambio mientras procedemos gracias eso será una gran ayuda ¿y dónde puedo encontrar este libro? siempre estará en la casa vale pero como no hay casa consistorial entiendo que está en estas tiendas ¿qué hay del salario de los trabajadores? quiero a los trabajadores contentos vale vale de los trabajadores y materiales van a ser de los trabajadores de los trabajadores de los trabajadores así que debería mantener de los trabajadores para evitar deslaces que me recuerda me es el tema de mi propia pay para ser resolvido ah sí de claro de los trabajadores me garantizó una renta lo que más lo que más es un gran grande lo que entiendo ¿cuánto? 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 tengo un registro de pagación aquí 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 es digamos insistir en el sueldo original teniendo en cuenta que le salvé de los localizadores mal pagados ¿puedes contarme algo más sobre Oficina del Merino, construcción de edificios, contabilidad. A ver, contabilidad. A ver, costes operativos. Vale, o sea, básicamente nosotros ponemos el dinero en el baúl y Marius ya se encarga de la gestión. A ver, ¿qué más? Nuevos habitantes. Puedo encontrar a ustedes bastante competentes, pero si pudieras obtener artesanos realmente habilidos, seguramente será un boom para el ingreso de la ciudad. Aunque no es tan fácil obtener personas habilidas, podrías preguntar. Vale, esto es un poco que puedo, por ejemplo, me parece que lo vimos en el... Sí, esto, los armeros de Sáfora. Creo que nos salía la opción cuando hablamos con el Herrero. Vale. A ver, construcción de edificios. Vale, construcción y mejora de edificios. El proceso es exactamente el mismo que para construir desde arriba. Necesitamos tener suficiente dinero, materiales y, por supuesto, algo para mejorar. Se va sin decir que no hay problema en equipamiento de los brazos más mejores, si no tienes una forja para ponerlo en. No puedo argumentar con eso. Pero, ¿por qué preocuparnos con las mejoras de todo? Vale, lo típico. Cuanto más inviertes, más acabas ganando. Y a ver, oficina del mismo. Como bailiff, debes ver que la ciudad crece y prospera. Tienes que resolver disputas entre ciudadanos y decidir lo que debería haber construido. Que significa... Que significa... Que significa que si las personas aquí no son felices, la palabra pronto llegará a Sáfora. Y él va a ponerlo en su lugar. Así que debes ver que no hay vienes, que las personas tienen trabajo para hacer y sus pagas. De acuerdo. De acuerdo. Voy a mantener un vistazo a las cosas. Vale, ok. Nada, en realidad. Eh... ¿Qué tal va todo por privislavs? ¿Qué tal va todo por privislavs? ¿Qué tal va todo por privislavs? Vamos a ver... Hmm... 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 You're still far from having the income you need to make the village prosper. Hmm... Well... The village isn't ready yet for the expansion that Sir Divish is planning. Hmm... The church is still in ruins. It doesn't create a good impression. Hmm... We're on the right track. We haven't reached the end yet. All right. I'll get stuck in. Hmm... 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 Tendríamos que echar un vistazo al libro de cuentas... Y poner la pasta en el baúl. A ver... Construir la casa del comerciante. Casa consistorial. Menos 75. Campamento de... ¿De qué? Menos 25. 7. Resumen 7 menos 100. Vale. Ingresamos 7 y perdemos 100. Entiendo. Grosia en cero. Reputación 100. Ingresos de la aldea. Ah... Objetivos. Perdón. Ingresos 1200. Capacidad para 40 personas. Vale. No tenemos ningún recurso. Vale. Aquí está el mapa. Solo tenemos el campamento de los refugiados. Y la casa consistorial ahí junto a la iglesia en ruinas. Casa consistorial temporal. Construido. Vale. Esta es lo que ya tenemos. Casa consistorial no construido. Nos costará 5000 gronchens. Y nos genera menos 205 requisitos. El campamento de leñadores. Que aún no lo tenemos. Casa consistorial ampliada. Uh... Taller de alquimia podemos hacer. Pero... 9000 gronches. Wow. Es carísimo. Reparaciones básicas de la iglesia. 11.000. Iglesia a tope. 17.000. Más altares y frescos. 7.000 más. Forja. 8000. Wow. Panadería. Carnicería. Vale. Estos ya son algo más razonables. Establos. 5000. Casa del guardia. Otros 5000. Tienda del comerciante. Necesitamos campamento de leñadores y puente y camino. Taberna. También importante. Piedra y grano. Que no tenemos. Puente y camino. Vale. Necesitamos campamento de leñadores y la casa consistorial que ya tenemos. Campamento de leñadores. Vale. 2500. Colmenas. Campamento de jornaleros. Perdón. Vale. Pues creo que lo primero va a ser el campamento de leñadores. Porque es el único que podemos hacer. No sé si por aquí me ha salido. A ver en el diario. Suministros. Construye la casa del comerciante. Vale. Pero para construir la casa del comerciante necesito. A ver. Comerciante. 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 Necesito leñadores y puente y camino. Y para puente y camino necesito leñadores. Fuente y camino. Necesito los leñadores. Vale. Pues. Lo primero. Lo primero será construir el campamento. A ver. Cuánta pasta tengo. 11.000. Vale, creo que puedo dejar unos 9.000. Me quedo con 2.000. Creo que será suficiente. Veamos. Gronsens. Vale, dejo unos 9.000. Vale, entonces, en principio, ahora ya debería poder construir el campamento de leñadores. A ver, no hay una manera más. Aquí está. 2.500 nos va a costar. Vale, pues vamos a ello. Hay trabajo que se ha hecho. Ven conmigo, entonces. Empezaremos el edificio. También podemos construir el puente y el camino, pero tal vez lo dejemos para otro momento. O sea, vamos a ir construyendo poco a poco. Tampoco hay que hacerlo todo a lo loco, ya que tenemos que ir a rescatar a esa chica de la casa de baños. Así que tampoco podemos estar aquí entreteniéndonos días y días mientras construyen cosas. Este es el camino por el que hemos llegado, ¿verdad? El que no llevaba a ninguna parte. Vale. ¿Vamos a construir aquí? ¡Claro aquí! ¿Estás listo para empezar? Estoy listo. Solo voy a ver rápidamente de nuevo que tenemos todo lo que necesitamos. Hmm. Tenemos las posibilidades. Vamos a entrar en eso. Vale, pues si han pasado unos días, entonces tenemos que ir a Scalitz a rescatar a esa chica sin demora. Vale, pues al menos... A ver, el campamento de leñadores, al fin y al cabo, era algo bastante lógico. Están aquí cerrando todos los árboles para hacer las casas y demás, así que es lo más básico que necesitábamos. Vale, a ver, quiero ver... Quiero ver cómo tenemos las cuentas, porque el campamento de leñadores no sé si genera algún ingreso. Al fin y al cabo, no es que vayamos a vender la madera, sino que es para fabricar todo lo que necesitamos para construir la aldea. Así que no estoy seguro de que genere beneficios. Tal vez lo que más beneficios genere sea la taberna, así que a ver si podemos darnos prisa en construirla. Más que nada también para que así la gente del pueblo tenga donde entretenerse. Jope, menuda excursión nos hemos hecho hasta ahí, al quinto pino del pueblo. A ver... Vale... Ya estamos aquí... A ver, quiero ver un momento también los gastos... Casa Consistorial, menos 75, campamento de leñadores, menos 150. Guau, perdemos... 250 por día. Y tenemos 6500 gronchens ahora mismo. Vale... O sea, tenemos unos 10... Unos 20 días antes de que nos quedemos sin pasta. De acuerdo. Apareció el campamento de leñadores ahí abajo a la izquierda. A ver, necesito algo que empiece a generar buen dinero. ¿Qué genera dinero? La forja nos da 500. Vale... Panadería 250. Carnicería 290. La tienda del comerciante nos dará más 50. Vale... Y la taberna 500, no está mal. Puente y camino 4000 y nos supondrá otros menos 20. Vale... O sea, claro. Primero tenemos que hacer puente y camino. Después la tienda del comerciante. O sea, son 4000. Más otros 4000. O sea, necesitaremos 8000 gronchens y ahora aquí hay 6500. Y eso sin contar que vamos a ir perdiendo dinero porque aún no tenemos beneficios. Vale, pues tendremos que ponernos las pilas en conseguir más dinero. Bueno, al fin y al cabo tenemos aún muchas cosas por vender, así que no debería suponer demasiado problema. Lo único que me preocupa es el tema de que la aldea tiene gastos y que eso nos va a ir restando dinero. Pero bueno, al menos hemos empezado con la construcción de Privislavich. Hemos puesto la primera piedra. Pero como ya hemos gastado aquí unos días construyendo el campamento de leñadores, pues deberíamos ponernos en marcha hacia Scalitz a rescatar a la doncella. Y después si acaso podemos venir aquí otra vez a seguir construyendo. En fin, lo iremos viendo en los próximos vídeos. Por el momento lo dejamos aquí y nos vemos como siempre en el siguiente. Hasta pronto.